Hola, ahora estamos en el lanzamiento de la CRB 2023, la Honda CRB, sexta generación completamente nueva del año 2023. La versión es EX-L, la versión EX y la versión LX. Es un diseño, es una camioneta, la camioneta más conocida de OTA. Con un nuevo diseño, tanto en su parte frontal como en su parte trasera, con luz en el, con la parrilla frontal más deportiva. También tenemos, por la parte de adentro, tenemos una camioneta más utilizada, con un tablero minimalista, un tablero que le da fácil acceso de luz a los usuarios y estamos orgullosos de lanzar este día la CRB 2023. Y las tres presiones, como les comentaba, tienen un motor 1500, turbo, con una caja CVT de 3 modos de conducción, drive, sport y low, y con una conectividad de audio inalámbrica para CarPlay de Apple y para Android Auto de cualquier otra plataforma de celulares. La conectividad inalámbrica, lo deben de ocupar cable, tiene también cargador inalámbrico de celulares, tiene salida de audio traseras y delanteras, su cuerpo USB, un baúl bastante amplio en la parte de atrás, una suspensión MacPherson, mucho más suave y confortable a la hora de manejo. Y, como les decía al principio, pues estamos orgullosos de lanzar esta nueva CRB 2023.